¡Muchas gracias! ¡Tenido tierra! ¡Muchas gracias! Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Y sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias a la desgracia Y a la mano con puñal ¿Por qué me mató tan mal? Y seguí cantando Cantando al sol como la ciudad Después de un año volando la guerra Igual que el sobreviviente Me envuelve de la guerra A ver si lo saben Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propia tierra fui Solo y llorando Viste un nudo en el pañuelo Pero me olvidaba después Que no era la última vez ¿Quién será mi plan? A mi propia tierra Que se desgustaría Si no era la segunda Y después de un año volando la tierra Igual que el sobreviviente Que vuelve de la guerra Cantó el sol como la cierra Después de un año bajo la tierra Y bajó el sol como la cierra Que vuelve de la guerra Muchísimas gracias, muchísimas gracias Tigre Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias de corazón Y sobre todo muchísimas gracias a un gran, una gran persona Gran artista, gran maestro El señor José Luis Puma Rodríguez Que le agradezco de todo corazón por ser tan generosos Ser una excelente persona Así que muchas gracias, buena noche y feliz día